Virgen de reglas Te llamo en mi canto Virgen de reglas De mi devoción Madrecita santa Que estás en el cielo Cuídanos mi Virgen Con tu protección Virgencita negra Que estás en el agua Que estás en la tierra Y en mi corazón Oh mi yemaya Quítame lo malo Quítame lo malo Y échalo en el mar Oh mi yemaya Quítame lo malo Quítame lo malo Y échalo en el mar Yo te ruego Yo te pido Salud para mis oyentes Cuídalo mi Virgencita Cuídalo mi yemaya Oh mi yemaya Oh mi yemaya Quítame lo malo Quítame lo malo Quítame lo malo Y échalo en el mar Esto es pa' ti mi reina Esto es pa' ti mi reina Selina González Oh mi yemaya En mi yemaya En mi canto yo te pido Protección Protección y yemaya Ache mamá Que con tus aguas Que con tus aguas te lleven todos los malos yemaya Ache mamá Alguien maya Ache mamá Me estoy pidiendo Ache mamá Reina del mar Ache mamá Ache mamá Protección que mayará Ache mamá Ache mamá Abolló, aé, abolló Yemayalote, abolló Vive en el cielo, vive en la tierra, vive en el mar Abolló, Yemayalote, abolló Con Juan y Villa, abolló Te estoy pidiendo, abolló Por eso te goza, abolló Aé, abolló